Hay un video viral dando vueltas por la red que ha puesto los pelos de punta a Joe Biden. Se trata de una publicación que hizo Stella Assange, la esposa del periodista fundador de los Wikileaks, donde hace una grave acusación al gobierno de la Casa Blanca. Más de un millón de reproducciones tiene el sonado video donde deja muy mal parado al gobierno de Biden y advierte que se está muy cerca de marcar la historia más negra en la libertad de prensa mundial. ¿De qué trata el video publicado por Stella Assange? La prensa será censurada en Washington. Los detalles de este informe los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Stella Assange, esposa de Julian, quien fundara Wikileaks y desnudara los escándalos de los que estaba envuelto Washington, ha subido un video que rápidamente se convirtió en viral, donde aseguraba que pese a que la Casa Blanca busca condenar los presos políticos, ellos tienen uno. Stella se refirió a su esposo al mencionar a un perseguido por la potencia del norte, ya que no ha podido desempeñar su defensa de manera justa, ya que la ley se ha parcializado con el gobierno y misteriosamente cada prueba a su favor, ha sido silenciada. Han sido silenciados, todos han desaparecido. Así ha expresado la esposa de Julian, quien protagonizó un video que circula en redes y que actualmente ya ha logrado más de un millón de reproducciones, donde recibe el apoyo de los internautas. ¿Cuál es el delito de Julian? Es algo que se pregunta a Stella, ya que a su parecer están violentando los derechos humanos al no permitirle su derecho a juicio justo e incluso no está del todo esclarecido cuál es la razón de la denuncia en su contra. Para Stella, la razón por la que Washington decidió establecer un juicio contra el fundador de Wikileaks fue el temor hacia la vulnerabilidad que sentían, así como que se conozca lo que realmente sucede en Irak y Afganistán. Stella señala que Julian Assange se encuentra preso por denunciar las irregularidades que se han manejado con los conflictos bélicos en Asia y que se estarían escondiendo aún peores castigos hacia la población que dejarían muy en evidencia cómo irrespetan los derechos humanos. Stella habla desde su posición de defensora de los derechos fundamentales de las personas y critica que se haya normalizado el trato que se le ha dado a los ciudadanos de Asia Occidental, ya que nadie ha hecho para intentar conocer cuál es la verdadera postura de los estadounidenses en dicho continente. Los Wikileaks desnudaron que las torturas son una práctica habitual de los militares estadounidenses en dicho lugar, lo que trajo una verdadera preocupación en el mundo, ya que es Biden quien se jacta de que defenderá al mundo con los derechos humanos como estandarte. Y cuando él lo irrespeta, ¿qué sucede? Assange es un periodista que saltó a la fama por denunciar los crímenes mayormente de guerra que Washington y gran parte de la prensa neoliberal habían dejado que sea relegado y olvidado, esto mientras se consideraban abanderados de la paz mundial. Los que también obraron de manera poco coherente con sus posturas fueron Reino Unido, quien con el gobierno del primer ministro Boris Johnson se ha dedicado a hacer una extensión de la Casa Blanca, ya que le permite cualquiera de sus locuras sin apelarlas. Es así como aprobaron la extradición del hombre de prensa hacia la nación estadounidense, algo que atentaba contra la libertad de prensa y hasta con la integridad del propio Assange, ya que su vida corría peligro por las amenazas que recibía. La información que divulgó Assange a través de los Wikileaks dejaba muy mal parado a los órganos más importantes de Washington, así como a personas de mucho poder que vieron con nerviosismo que las publicaciones en red no paraban de realizarse. Es por ello la necesidad de protegerlo ante las amenazas que recibía, pero es aquí donde el gobierno de Johnson le dio la espalda y prefirió seguir obedeciendo el pedido de Joe Biden. Hubo más de 30 funcionarios de inteligencia implicados, así denunció su cónyuge. Ella ha criticado también a Reino Unido, porque señala que son los primeros en criticar cuando la libertad de pensamiento y divulgación de información es amenazado en otras naciones. Sin embargo, cuando se trata de algo que les afecta, cambian diametralmente su postura. Es increíble que un país conspire contra la vida de un periodista, así sentenció Estelle Assange, quien responsabilizó de todo lo que pudiera ocurrir a los mandatarios de ambas naciones, quienes no habían protegido la identidad ni el bienestar de un acusado como Julian. Como se recuerda, el año pasado la administración de la Casa Blanca acusó a Assange de ser un subversivo, ya que divulgaba información tendenciosa para que el gobierno de turno cayera. Sin embargo, quien dice la verdad no miente, y Julian solo hizo a conocer al mundo las verdaderas prácticas de Washington. El apoyo hacia el fundador de los Wikileaks ha sido masivo en las calles, y es que los estadounidenses necesitaban conocer la información que por años ha sido ocultada por Casa Blanca y no hay quien acusó a su gobierno de autócrata. Si Assange es subversivo, entonces Biden es un dictador, así señalan las pancartas que vestían las multitudinarias marchas de apoyo hacia el periodista y de rechazo hacia un gobierno que intentaba acomode lugar que no se siga conociendo dicha información turbiante confidencial. Washington no forma parte del Tribunal Criminal Internacional, por lo que no se entiende su presencia en los juicios que se cometen contra Julian Assange. Para su esposa, la única razón es intentar chantajear la corte para que coaccione contra el acusado. No solo están condenando a Julian, sino la memoria de las víctimas. Así ha enfatizado Estela, quien no tiene reparos en afirmar que los procesos contra su esposo se están manejando de manera muy tendenciosa y que misteriosamente los testigos luego no quieren declarar. Donald Trump fue el primero en perseguir al fundador de los Wikileaks y Joe Biden ha seguido por la misma senda en algo que es evidentemente una persecución a la prensa sin precedentes y que lastimosamente ha tenido poco rechazo por parte de sus colegas. La mayoría de periodistas no ha hecho fuerza como ni hizo respetar la ley de espionaje de 1917, misma que según juristas se puede entender como una carta blanca para limitar a la prensa y pedirles que muestren la información que luego será publicada. Silenciarán los medios de comunicación y la disidencia, así afirmó Estela Assange, quien está convencida que pronto la libertad que tienen los estadounidenses será recortada y que Biden tomará el control de toda la información difundida. Lo grave del asunto no solo es el ataque inminente que han sufrido los periodistas en Washington, sino que tal parece que su poder traspasa fronteras, ya que la extradición se dio desde Reino Unido. Es momento de ponerse alertas, sino muy pronto Biden será quien decida qué se publica y cuándo se hace. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias. Gracias. Gracias.